Hola, buenas noches. Hoy es 1 de agosto del 2024. Mañana se cumplen, creo que 109 años del nacimiento de nuestro prócer civil, nuestro máximo escritor, diría yo, don Romulo Gallego, el autor de Doña Bárbara. ¿Qué pensaría Romulo Gallego si estuviera vivo? ¿Verdad? Que no quisiera uno saber. Como yo me pregunto algunas veces, ¿qué pensaría Ari Primera? Tantas veces he mencionado. Yo no salgo de mi asombro algunas veces cuando escucho, por ejemplo, a Pacheco, el hombre que conduce a un solo pueblo, mi Venezuela querida. No salgo de mi asombro. Porque Pacheco es un hombre, yo diría que un canto revolucionario. Mañana sí se cumple entonces el aniversario de Romulo Gallego, natalice. Por cierto, yo no sé si está en el Panteón Nacional. Debería estar. Y el domingo 4 se cumple año del suicidio de Marilyn Moore. Que mujer tan hermosa. Marilyn para mí ha sido un ícono toda la vida. Es el muchacho, muchachito. Nunca puedo olvidar aquella imagen donde ella le baila a los soldados, creo que de Indochina, y se levanta el vestido, o el aire se lleva el vestido y asoma sus pantaletas. Qué foto tan linda, ¿vale? De Marilyn Moore. Norman Baker. Fue una mujer infeliz. Fue la mujer que ha debido ser, Marilyn. No sé, esa estrella siempre las persigue, pues la desgracia. Mire, vamos a lo que nos toca. ¿Qué pasó realmente el 28, domingo 28 de julio? Los comicios, las elecciones. Pero ¿qué pasó? Yo tengo aquí este libro. Siempre usted va a decir, bueno, Miguel, siempre tiene el libro ahí, sí. He escrito notas de prensa de García Márquez. Yo no quisiera tener la pluma de García Márquez. Aunque fuera un poquito para describir qué pasó el domingo 28. Yo recuerdo esa mañana, una mañana luminosa, muy luminosa. Donde se veía a la gente en las calles con entusiasmo. Sin consignas políticas. Sin llevar camisas de ninguna manera roja, bla, bla, no, no. Eso brilló por su ausencia. La gente fue como quiso ir. Desapareció la marea. Vamos a decirlo así. Pero todo el mundo estaba contento. Se respiraba otro aire. En toda parte de Venezuela. Ya no es como se llame el sitio. Y sobre todo, se veía mucha gente de la tercera edad. ¿Por qué gente de la tercera edad acudía a votar? Porque la mayoría tenían sus familiares fuera de Venezuela. Y yo me imagino que esos familiares los impulsaron. Vote para nosotros regresar. Si ustedes votan, nosotros vamos a regresar. Y así fue votado. Sin embargo, yo no sé. Yo no me convencía, vale. Tanta felicidad me parecía, no sé. Yo decía entre mí, ¿hasta cuándo va a durar esa sonrisa en la cara de Venezuela? ¿Hasta cuándo? Y parece que me respondió el tiempo. Porque la sonrisa se fue indulgiendo en la medida que avanzaban las horas. Aun cuando ya era tres de la tarde, un rumor de la victoria corría entre las multitudes. Un rumor. Un rumor que se iría transformando y que había cortado de cuajo. Cuando en las cámaras de televisión, en las cámaras, en las claves de la red social, apareció el Luis Amoroso, el presidente del Consejo Nacional Electoral. Por primera vez se sintió, le voy a decir, la ausencia de Tibisay Lucena y en paz de cáncer. Porque en Tibisay, a pesar de que todos sabíamos que era una mujer, afecta al proceso y no sé, ella ella sabía cómo hacerse de la noticia. cuando el gobierno estaba perdiendo, se notaba rápidamente que estaba perdiendo. Porque ella lo asumía en su tristeza, en su manera de actuar. Cuando el gobierno estaba ganando, bueno, era mucha risa, mucha alegría. en cambio con el Luis Amoroso la cosa era diferente. El Luis Amoroso, sin tener ningún respaldo, llegó y se sentó, dijo, señores, ha triunfado Nicolás Maduro, con tanto por ciento, pues si son tanto por ciento. así, sin ton ni son, habló el Luis Amoroso. Entonces, yo me acordé cuando, cuando el presidente, el, no sé si era presidente, candidato, pero más habla que candidato, candidato a la reelección, se burlaba ante los medios. Y a esta hora de la noche va a aparecer el Luis Amoroso remedando lo que iba a ocurrir. Y así ocurrió. Todo resultó, no resultó chanza. Todo resultó parte de la comedia. Y una trágica comedia que yo quisiera hacerme eco de los difuntos que quedaron en las calles. Tiempo atrás y ahora. Yo quisiera tener el poder de resucitarlos para llevarle alivio a sus familiares. No, eso me importaron. Me importan ahora. Al día siguiente, en un tono y nueve. De chance. Otra vez la comedia. Pero no se pudo superar el choque. El pueblo estaba en choque. En choque. Nadie había dicho ganar a Nicolás Maduro. Yo debo confesarle, yo tampoco. Tampoco. Yo tampoco. Yo me imagino a Chávez con todos los compromisos que él tenía, descartando y desechando, se le llevaron a calentar el oído. No, no, no. Esto no es verdad. Y ese es su número y le llaman los números que son. Y no fue así. Chávez también brillaba por su ausencia. Lo de la noche anterior fue un verdadero baño de agua helada, paz de agua helada. Llegaron caer sobre la multitud. Caminaba la gente como zombi por la calle. Eso es la descripción. Gústale o no les gústale. Como decía un profesor mío de matemática en bachillerato, pláscales o no les pláscales. Bueno, era así. La gente caminaba. No salía de su. Cosa que no me gustaron, por ejemplo, que en ese momento se notó la ausencia de un líder me dejó embarcado un poco el liderazgo de María Corina Machado. Yo suponía, no es que iba a llamar a la guerra, pero sí suponía que se iba a poner al frente de esas masas desposeídas y en tristecía y despojadas presuntamente de un éxito, de un triunfo. Pero no. Ella no se dirigió hacia el oeste de Caracas que reúne la mayor cantidad de votantes desposeídos. Ella se dirigió al oeste de Caracas. Y entonces allí confluyeron que ya venían la gente de Petare a protestar y de este lado la gente de Altamira. y la gente de Petare si ustedes son muy conservadores pasar al lado de María Corina ni ahí no te dio la falta. Después en algo angustioso que provocó más todavía mi decepción fue ver a María Corina Machado proclamar la victoria decir el presidente de Venezuela es en mundo González Urrutia. Nosotros sabemos que en líneas generales Urrutia González había ganado. yo creo que sigan y no quiero leer los comentarios de mi explosión anterior porque hay una confluencia de malos comentarios gente que uno no los entiende. Yo personalmente creo haber estado muy cerca de los resultados electorales cuando a través del post X antiguo Twitter publiqué unos resultados unos cuantos días tres días antes de los comicios yo decía que el gobierno solamente ganaba en dos entidades y eso parece que ocurrió ganó dos entidades nada más no entiendo otra cosa no entiendo ya se andan por ahí a llamarme traidor y lo que quieran no me interesa eso yo estoy seguro que el camino de la verdad la verdad es a pesar de que por encima es un camino duro duro pero por debajo es una ciénaga que nos puede tragar la verdad puede conducirnos inclusive al desfallecimiento a la desaparición porque hay gente que no le gusta la verdad yo no sé quién hizo el papel aquí realmente de de CNE el presidente yendo con su con su su resultado al tribunal supremo de justicia o el CNE eso es tarea del CNE y no del presidente de la república él no se olvida que él no es un autógrata ahora que quiere hacerlo bueno es un problema pero no debe ser lo critico abiertamente vuelvo a repetir gústele o no le gústele porque porque hay que respetar los poderes y aquí nadie respeta poderes la constitución es la señorita más manoseada del siglo XXI más manoseada y en muchos casos violada esa es la tristeza yo no entiendo que hayan sacado los los pitoquitos no sé cómo lo llaman los comanditos etcétera etcétera vámonos un compromiso y regresamos para una segunda parte mujer gracias yo no entiendo